La identidad de las personas, en qué hospital se encuentran, por qué el presidente saluda y besa, no tiene un sentido técnico. Y termino con un tema sobre el señor presidente, que lo he dicho ya. Desde el punto de vista técnico, el señor presidente tiene dos connotaciones, y técnico me refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. El primero es que es una persona y como persona hay que respetarle igual a que a todos y todas sus derechos de privacidad. Nadie tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona, esa es su privacidad y también él tiene todo ese derecho, aunque sea una figura pública. Segundo, hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del estado, igual que otro personal estratégico. Y eso también es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente. Eso tiene otros mecanismos. Y afortunadamente él goza de buena salud y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo, de especial riesgo. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune, y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. Bien, aquí nada más una precisión, no que se esté diciendo que a todos se les haga. La pregunta era con el presidente porque, en final de cuentas, por las actividades y entonces la duda es, si llegara a ser portador y va a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría contagiar de alguna manera o no como portador? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas, o al revés, o al revés, como lo dije antes, o al revés. Así es.